Hola a todos los novios, los novios Chihuahua, Julio César Afata ¡Una sorpresa en el escenario, maramba! ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Qué hacen ahora? ¡Eso, así! ¡Eso, eso! ¿Cómo está? ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Salud! 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 ¡Bocadraja! ¡Ah! ¡El señor Borrido! ¡Dónde está! ¡Venga! 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 ¡Y eso! ¡Venga! ¡Aquí, así! ¡Uh! ¡Venga! ¡Aquí, así! ¡Venga! ¡Aquí, así! ¡Eso! ¡Oye, veis! ¡Eso, eso! ¡Ahora los hermanos, a contra! ¡Gordellillo! ¡Eso! ¡Ellán, quellán, quellán! ¡Oye! ¡Eso! ¡Oye! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos por la cubita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eso! Ese... ¿De dónde está la cerevisia? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerevisia? ¿Dónde está la cerevisia? ¿Dónde? ¡Vamos a estar en la serie de pesas! ¡Ajunté! ¡La chenita salió! ¡Eso! 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 ¡Vamos a hacer choque! ¡Vamos a hacer choque! ¡Vamos a hacer choque! ¡Y un sueño! ¡Puede buenicia! ¡Así! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue el Dispapart! ¡Sigue el Tororo! ¡Sigue el Torero! 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 ¡Valeza! ¡Viva el Mariano Puchetaños! ¡Dónde está la fe de la proportion azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!